¡Hola! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¡Ah, mara! ¡Que no grita, güey! ¿De malas a usted qué le importa? Yo puedo gritar lo que quiera. No te quieres, güey. Sin juegos, güey. Sí, por supuesto. O sea, este es mi canal. Yo puedo gritar como sea. Así que, por favor, no me vuelvas a interrumpir. Está bien. Lo siento. Sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire. Chicos, ¿qué? Lo que todos estábamos esperando. El día de hoy vamos a subir a Heroico. Sí, señores. Ya era hora. Tenemos 3.154 puntos. ¿Y qué me importa? Eso quiere decir que estamos a poco, chicos. Así, a poquito de llegar a Heroico. ¡Me da lo mismo! ¡Váyanse a la mierda! Por cierto, estamos a poquito también de llegar a Heroico número 100, pero en de clasificatoria. ¡Ah, bueno, crack! ¡Te me cuidas! Pero, bueno, antes de empezar, les quiero decir que no voy a usar tarjetas para subir puntos. La verdad es que no nos interesa. Tampoco vamos a usar Hacks, no vamos a usar a mi abuelita, ni tampoco vamos a usar a nuestra Eds. Ni nada por el estilo. Aún así, chicos, les confieso que sí vamos a usar a CR7. ¡Ah! Y ustedes deben de estar diciendo, ¿pero cómo así, Bastiano? Y yo te diré, mi querida pandita, que para llegar a Heroico va a ser complicado no llevar a CR7 porque, literal, todo mundo lo usa. Estoy más que seguro. También este será un video para explicarles cómo llegar a Heroico, ¿vale? Entonces tomen notas aquí en su cuaderno y pónganse las pilas porque esta partida va para largo, amigos. Padre nuestro que estás en el Free Fire. ¿Qué? ¿Qué? Notificado sea el juego. Venga a nosotros las kills. Hágase en los headshows, así en bermudas como en purgatorio. Danos hoy nuestro guía del día. Perdona si campeamos así como nosotros perdonamos a los que campean. No nos dejes caer en las minas. Neta, neta. Amén. Uy, gente, estoy bastante nervioso. De hecho, siento que vamos a perder. Apenas vayamos cayendo. Espero que esa oración me sirva de algo. No, no. Vamos a ver opciones, opciones a dónde caer. No sé dónde caer. Ay, Dios mío, tengo miedo. Tengo demasiado miedo, cracks. Tú tranqui. Vamos a valer, verga. Ojito, vamos a caer por acá y ya estoy viendo que dos personas van por allá. Bueno, una se desvió y la otra también. Una ya está cayendo. ¿Qué me estás contando? ¿Este tipo aquí ahora se lanzó? Bueno, en esta zona vamos a caer solos. Me provoca lutear en estas casitas. Vamos, caiga rápido, por favor. Me estoy estresando. Bueno, chicos, si me muero, por favor, llamen a mi mamá. El número es 321-300. No manches, güey. Estamos teniendo un poco de suerte. De hecho, ya tenemos chaleco nivel 3 y casco nivel 3. Ok, estamos de suerte. Tenemos la tiendita acá y nos alcanza para un bolso nivel 3. Gracias. Esta partida pinta bien. La verdad es que no me importa matar a mucha gente. Uy, tenemos a uno acá. No mames, llamen a mi mamá. Me estoy cagando, me estoy haciendo los pantalones. No, 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 no. ¿Cómo así? Vamos a activarnos el modo panda agresivo. A ver, ojito. Este tipo aquí está por aquí. ¿Podemos usar la Vector? No mames, está aquí. A tu casa. Oh, shit. La primera kill. Uy, chicos. Ustedes no me lo van a creer, pero me acaba de doler el estómago. ¿Qué, mamada? Me acaba de doler el estómago, chicos. ¿Qué me está pasando? Necesito cagar. Justo ahora, justo en este momento que estoy en una partida muy importante, me dan ganas de hacer eso. Me dan ganas de ir al baño. No mames, qué asco. No podría tener mala suerte, pero yo creo que son los nervios. Deben ser los nervios, cracks. Aún así, mandamos a mi mira al tipo que matamos. Pobrecito. Dios mío. Bueno, gente, la zona se acaba de cerrar. Por lo tanto, debo entrar a una zona más segura. En estas partidas hay demasiados camperos, así que debemos tener mucho cuidado con eso. De paso, me gustaría saber si ustedes han campeado. La verdad, las cosas como son. Con el objetivo de llegar a heroico o de subir puntos. Háganmelo saber, por favor. O sea, no les dé pena. No les dé pena, amigos, porque aquí se tienen que decir la verdad. ¿Dónde está la gente? Yo creo que la gente está durmiendo. Están en sus casas. Ojo que ahí viene esa pi... Vamos a ver si nos revela posiciones de personas. La verga. Tenemos aos allá. Ahora quiero que estéis bien atentos a lo que vais a ver. Pero ¿saben qué vamos a hacer, chicos? Es que yo no me aguanto las ganas de ir a cagar. ¡No miente! Así que, con su permiso, espérenme que ya vuelvo. Ya no aguanto este dolor. Chicos, tranquilos que sigo cagando. Ahora vuelvo. Estoy descansando, pero ahora vuelvo, ¿vale? No manches, güey. Vale, chicos. Me vino de maravillas este inconveniente porque quedan 17 y me voy a lanzar por aquí. Vale, a veces las cosas que creemos que están mal salen de maravilla. Y vienen de perla. Vamos a seguir este camino. Vamos a ir a zona. Espero y todo salga bien. Creo que allá hay uno. Sí, sí. Allá tenemos a uno. Vamos a ir. ¿Por qué no? ¿Qué anda haciendo este crack? ¿Qué? ¿Qué? No mames. ¿Qué andaba haciendo? La verga. ¿Oyeron eso? Pero es que yo le disparé la cabeza. ¿Qué es? ¿A qué me estás contando? Yo a este crack leí en la cabeza y no sé qué le pasó. Vale, aquí vemos a uno en la L. Me provoca ir hasta allá, pero no me confío. Ok, ok. ¿Modo panda agresivo? A tu casa, princesa. Ojito. Ojito que se está dando contra otro. No sé si coger la WM. Yo creo que sí. Ok, perfecto. Llevamos dos kills, amigos. Y ya estamos en la gloria, ¿saben? Escucho pasos. Escucho pasos. Perfecto. Lo acabo de ver. Lo acabo de ver. Lo acabo de ver. Vamos, vamos, vamos. No tengo granada. Aquí está. Me lanzo. Avanzamos. Las dimos la 360. Que él está aquí. Que él está acá. No. ¿Por qué? Porque no le pegué. Vamos a apuntarle con esta. Que está como bugueado. Vamos, 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 vamos. Está tocado, está tocado. Ojito, ojito. ¿Qué se hizo? Nuestras paredes. Nuestras paredes. Amigo, porque no se puso rápido. ¿Vamos a curarnos la vida? No, no. Bastian, Bastian. ¿Qué está pasando? Cambiarte el arma. No, no, no. Ay, no. ¿Qué te pasó? Ay. ¿Qué? No, ¿qué me estás contando? Quedamos a tres puntos. Tres puntos. A lo vale. A tres puntos, amigos. Pobre cosita fea. Gente, esto no se va a quedar así. Voy a volver y voy a usar la teletransportación. Lo siento, cracks. ¡Petente! ¡No lo hagas, Goku! Ok, chicos. Nos acabamos de teletransportar hasta acá. Como siempre. Tenemos una kill. Y tenemos a alguien que viene subiendo por acá. Ya te vi. Vamos a lanzarle estas granadas. Para que se las coma bien sabrosas. ¡Adiós, barujo! ¡Te salvate de mí! Vale, vale, vale. Me voy a bajar de aquí. Estuvo bastante complicado. El crack la jugó bastante bien. Tenemos a alguien acá abajo. Vamos, vamos al Rush. Le acabo de ver. Vamos. ¿Muerto? Me la robaron. Me la robaron y tenemos una acá arriba. ¿Pared? Ojito que teníamos por acá otro abajo. Voy a avanzar. Voy a poner una pared aquí para protegerme de los que están allá arriba. ¿Vieron eso? Yo vi que explotó algo allá arriba. Vamos a subir. Sin miedo al éxito, cracks. ¿Qué? Murió. Murió, chicos. Se suicidó. Uy, escucho a alguien que tiene un lanzapapas. Que está acá abajo. ¿Muerto? Lamento haber usado el CR7, pero es que no hay de otra, chicos. Las personas tienen envidia de mí. Está demasiado difícil. Ustedes no saben las partidas que me he echado aquí para poder subir a heroico. Y escucho a otro. No mames. ¿Quién me está disparando? Espera. ¿Qué mierda? Chicos. La verga, wey. No sé qué pasó ahí. ¿Tenemos uno allá arriba? No, 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 no. Crack. No, no, no. Por favor, no. Señor, señor. Por favor, tenga piedad. No mames. ¿Dónde se hará la zona? Acércate, wey. Ay, nos mató. Ay, la sufrí demasiado. Bueno, hicimos tres kills. No mames. Llegamos a heroico. Por fin. Yo se fue. Y de hecho, chicos, no tenía tarjeta de doble puntos. Así que lo hicimos limpiamente. Lo importante era llegar a heroico. Espero que ustedes también hayan llegado a heroico, amigos. Esto es una emoción bastante grande, de verdad. Hace mucho tiempo estaba esperando este momento. Estaba esperando que llegara justo a esto. Y pues nada, vamos a darle confirmar. Y vean, estos son los premios, chicos. Bueno, en esta temporada nos tocó la ramera de una chica. Aún así está muy bonita. Pero me hubiera gustado que me hubieran dado la del chico. Y pienso que Garena debería sacar ambas playeras para que hubiera igualdad. Vale, gente, ya estamos aquí. Les voy a mostrar la playera. Me voy a cambiar de personaje. Vamos a elegir a una mujer. Vamos a elegir a una 24. Perfecto. Aquí está su playerita. Está bastante bonita, amigos. Es ombliguera. Me gustan los detalles. La verdad es que el rojo está muy precioso. También el símbolo que está acá atrás. Y pues nada, espero que les haya gustado. La verdad es que sufrí bastante para conseguir esta playera y llegar a heroico. ¿Qué? Ahora lo que falta, amigos, es llegar a heroico 100 en de clasificatoria. Porque como ya pueden estar viendo, somos heroicos 99. O sea, no tenemos nada más que hacer. Siempre estamos jugando. Así que si ustedes quieren, para la próxima estaré trayendo una partida jugando de clasificatoria llegando a heroico 100. Los amo mucho, se cuidan y nos vemos en la próxima. Adiós.